...y ambos a la alcancía de un buen problema Tiempo de reacción, nuestro cuento en 7 y 5,29 Respecto de 27,28, comando a la delantera El primero, bienvenido del lado izquierdo Acercándose un poco más del lado izquierdo Y llegando al final de la pista Registrando un tiempo total Que le da la victoria de 14.14 Y quedamos al siguiente El primero de la izquierda